Bueno, en principio a hacer un relevamiento de cómo estaba la situación de la problemática social que significa el cierre de zafra yerbatera y la situación de los tareferos en toda la provincia que es una muy fuerte preocupación del gobernador de la provincia. Sobre todo atendiendo que los recursos que vendrían desde Nación estarían acotados y limitados por una cuestión presupuestaria y bueno, sobre todas las cosas viendo a ver de qué forma desde la provincia ayudábamos en la contención social de estas familias. Así que en época de magros recursos provinciales también, con los pocos recursos que tenemos, bueno, el gobernador trata de delinear una estrategia como para poder contener a todas estas familias que lamentablemente van a quedar desamparadas. ¿Cuántas son en total hasta el momento? Mira, hay registrado un número variable entre 13.000 y 14.000 tareferos, pero los que entran dentro del programa de cobertura llegaban a 8.000. Lo que pasa es que ahora esto se achica muchísimo y en Nación hablan de 2.000 que estarían cubiertos de acuerdo a la requisitoria de la nueva operatoria. Nosotros apostamos a que sean más, pero viendo la reducción del presupuestario del Estado Nacional no tenemos mucha más esperanza y tenemos intenciones de ver desde la provincia cómo podemos ayudar a estas familias que quedan en una situación muy compleja. ¿Posibles cambios en muchos ministerios, Ministro? ¿Cómo cayó la noticia? Mal, mal porque en principio lo que nos hace, por ejemplo, el Ministerio de la Industria, que es uno de los que se habla, no sé, todavía los anuncios del Ministro Dujovne tendrían que estar en estos momentos seguramente, pero el Ministerio de la Industria es uno que todas las fichas apuestan a que desaparecería el rango ministerio iría a su secretaría, a secretaría. Esperemos que la secretaría esta sea ocupada por gente que hoy está trabajando en el Ministerio de la Industria y que conozca la problemática. Nosotros tenemos fondos del FED que los administra directamente en la Secretaría de Agricultura de la Nación, que no entran dentro de las cuentas presupuestarias, eso es algo bueno, pero necesitamos que la gente que esté haya sido gente que ya viene trabajando en el Ministerio porque si no, vamos a tener problemas, primero ya tenemos problemas con la firma, si cambian funcionarios y si entran nuevos funcionarios, vamos a tener problemas en la registración de la firma y en el proceso que sigue hasta que esos fondos vengan a la provincia. ¿Cómo pueden gastar los pagos? Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que no, no quiero alentar fantasma, pero la verdad que significaría, esto no es un mazazo como era lo de la soja, esto sería virtualmente hacer desaparecer la posibilidad de producción de casi 15.000 familias productoras tabacaleras, ahí no habría red de contención posible del Estado provincial, estoy seguro, y no sabemos en qué consecuencias podría derivar. Así que esperemos que no, que todo siga como está hasta ahora y que ojalá el trámite este de desaparición de un ministerio, crear la Secretaría dependiendo de otro ministerio, sea lo más rápido posible y con funcionarios, como dije, que ya vengan trabajando en el área a fin de que todos los trámites no se frenen. ¿Esto podría retrasar pagos? Podría retrasar pagos, sí, y esa es la preocupación. ¿Con lo que se debe en materia de FED hasta el momento? Con lo que está en materia de FED, nosotros hemos pedido un tercer retorno en estos días, tendría que haber venido ya en agosto, no vino, estábamos esperando estos días la transferencia y vamos a esperar la otra para septiembre, bueno, y este dinero es el pan de cada día de las familias productoras. ¿Una hora se está en la incertidumbre con el tema de la coprotesa también, para ver quién firma, digamos, la producción? No, la coprotesa, quédate tranquilo que la firmo yo. Bueno, el tema es el siguiente, es que hoy día, quien me pueda decir cuánto va a estar el dólar mañana a la mañana y cuánto van a ser las retenciones, que recién las va a anunciar Dujovne, seguramente con esos parámetros vamos a poder definir un valor que se aproxime a lo que puede ser un valor compatible entre la rentabilidad que tienen los grupos exportadores, un producto netamente exportable, y lo que cuesta la producción para el productor, que ahora en estos días le van subiendo todos los costos de todos los insumos que necesita para las tareas, las labores culturales que necesita la producción de ALER. Ministro, ¿se podría analizar, ahora que los papeles de la reforma tributaria se están rediscutiendo, ¿se podría analizar la provincia volver a imponer ingresos brutos a las exportaciones de pasta celulosa o algún otro impuesto? Mirá, el pacto fiscal que firmamos en su momento, que fijaba esta caída a cero, o quedó sin efecto desde el momento que quedó fuera el fondo de la soja. Esas son cuestiones que seguramente se van a resolver en el área de gobierno, pero es una posibilidad. No nos olvidemos que estamos volviendo hacia atrás, así como se pide un esfuerzo especial desde Nación a los exportadores, con un dólar muy altamente competitivo, podríamos también pedirlo desde la provincia, porque también la provincia está sufriendo este ajuste en los recursos.